Tras la caída del sistema en los aeropuertos, Juan Santa María y Daniel Oduber, la Dirección General de Migración y Extranjería asegura estar preparada para que un evento de esos no afecte en este fin de año, cuando gran cantidad de personas salen del país a disfrutar del periodo vacacional. Podemos decirle que Migración se encuentra preparado para atender cualquier eventualidad. Tenemos protocolos ya establecidos, ya aplicados, en cuanto a tratar de minimizar los efectos, tales como la prolongación de filas, el tiempo que puedan durar las personas en hacer el control migratorio y principalmente en que los vuelos, en el caso de los aeropuertos, no tengan una afectación. Para diciembre y enero próximos, fortalecerán el servicio con técnicos y funcionarios especializados en cómputo, los cuales atenderían de forma más rápida la caída del sistema. La Dirección General de Migración y Extranjería ya cuenta con un plan establecido, un plan operativo a nivel de la policía, de reforzamiento de los principales puestos de control migratorio. Igualmente tenemos una contingencia especial de técnicos en informática y diferentes otras especialidades para que den soporte necesario ante el aumento considerable del flujo de movimiento de personas tanto hacia afuera del país como desde el sur del país. Desde que entró a funcionar el nuevo sistema de migración, también se han reportado fallas en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas. Gracias.